Y como están todos, soy Aaron OFC y esta vez me encuentro en un nuevo play de Champions League Ok, ok, hoy les traigo una partida bastante espectacular, bastante increíble con Adel, la verdad, pero ojo Desde ya lo voy avisando, si eres Mike de Adel, no veas este video, no lo veas Porque te van a sangrar los ojos, vas a querer destruir tu celular al ver tantas mancadas, de verdad No veas este video si eres Mike de Adel Una vez dicho y habiendo advertido esto, quiero decirles que hoy jugué una partida súper complicada con Adel Así que nada chicos, necesito que la vean Somos un Lars, un Stix, un Adel, un Zenon, una Reiza contra un Aramis, una Salome, una Christine, una Lot y una Nura Las partidas se me están haciendo complicadas, no, sino lo siguiente Nunca en mi vida había tenido un estancamiento tan grande como el que tengo Ahora mira, voy a jugar con Adel, hace muchísimo tiempo que no juego con ella, creo que la última vez que jugué con ella Fue cuando hicimos el versus de todos ADC No estoy seguro, pero creo que ahí fue que jugué con ella, pero de ahí no he jugado para nada, para nada Estoy jugando con Andy ahora mismo, pero es como que básicamente estuviese jugando solo Q Porque como no estoy comunicándome con él ahora mismo, es casi lo mismo Aunque sí estoy confiado con el nivel que tiene actualmente, pero bueno, en fin Desde ya lo voy advirtiendo, aunque técnicamente siempre lo suelo advertir después Pero si fallo, madre de Dios, justo se mueve Si fallo, más de un disparo con Adel, un millón de disculpas, la verdad Hace bastante tiempo que no juego con ella, hace bastante tiempo que no juego con ella, de verdad Hace mucho, mucho, mucho que no juego con ella Así que, en fin, en fin Vamos a intentar ganar esta partida, voy a hacer todo lo posible para poder hacerlo Porque de verdad, necesito ya, necesito ya poder subir, por favor Por favor, que necesito ya, necesito hacerlo ya, vale Debería bajar ya porque la misa está abajo Así que, en fin, también quiero pedir un millón de disculpas en caso de que el micrófono se esté escuchando un poco mal Es lo que hay, chicos, es lo que hay Quiero hacer todo lo posible para poder arreglarlo, así que Bueno, en fin, en fin Vamos allá, vamos allá, en fin, dejémonos ya De quejas, dejémonos ya De malos, de malos comentarios Y en fin, vamos a intentar sacar una buena partida Hace mucho que no juego con Adel, ojo que la tengo Con la chapita rojita Que no sé exactamente qué tan Qué tan bueno será eso, pero en fin El punto es que, antes la jugaba bastante Pero ahora como salió Tigre, evidentemente, esta Aida También que es una buena opción, la he dejado un poquito atrás La he dejado un poquito atrás, así que Es hora de retomar Adel Porque si no recuerdo, creo yo Que con Adel fue que subí Por primera vez a Conquistador Creo yo, creo yo eso A ver, espérate, 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 aquí ¡Madre de Dios, qué buena! Es que con Adel lo que hay que hacer es Básicamente hacer Predic Solamente eso tengo que hacer con Adel Con Adel, solamente hacer Predic ¿A dónde vas, hijo mío? ¿A dónde vas? Vale, 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 vale Y te vas ¡No! Vale, vale, vale Justamente, justamente lo hizo Espérate, vale, vale Muy bien, muy buena, muy buena, muy buena Un doble, una doble Muy buena, muy buena, muy buena No viene Sentinela, así que no nos podemos hacer Sentinela todavía Pero podemos aprovechar y podemos bajar todo lo que podamos a las torres Podemos aprovechar y hacer todo eso Hicieron una rotación de cuatro ¡Qué bien! ¡Qué bonito pinto cuando pasa esto! ¡Qué bonito, de verdad! ¡Qué bonito! Mira, justo viene Sentinela Deberíamos hacer el Sentinela Debería Eh, espérate Que tiró el homón A ver Sentinela torre Yo sinceramente priorizaría más las torres Sentinela torre Yo priorizaría las torres, la verdad La verdad que sí Vale, vale, vale Y tiró esto por acá Andy muere, Andy va a morir Uf, Andy muere creo ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! Vale, muere, muere, muere este ¡Muy bien! Y Andy vive ¡Muy bien! Y Andy vive Muy buena, muy buena, muy buena A ver, cuidado, cuidado con Salomé Vale, vale, ok, ok Muy buena, muy buena Y va a morir Salomé también Especialmente bien Genial, genial, genial Hicimos la torre No hicimos el Sentinela Pero por lo menos no murió Andy Por lo menos Andy no murió Y nos llevamos una kill también Así que perfecto Perfecto Ya prácticamente 3 minutos de partida Y ya hicimos una torre Así que bien Esta partida pinta muy bien, la verdad Si seguimos como estamos Pinta especial Pero especialmente bien Ok, 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 ok Muy bien, mira Vamos a seguir escalando Vamos a seguir fidándonos Todo lo que podamos Lo que yo quiero es eso Voy a seguir escalando Porque sabemos que Adel Con la build completa Destroza como no te haces a la idea Destroza mucho No vienes para acá No, no parece ser Vale, Andy debería Rotar un poquito Lo voy a marcar allá Para que Andy vaya para allá Andy debería rotar un poquito Y yo voy a estar limpiando Y posiblemente voy a rotar también Vale, vale, cuidado Está Cuidado que tengo a Cristin por aquí Tengo a Cristin por aquí Vale, cuidado, cuidado Ok, ok Yo voy directamente para Para la de ese entonces Voy directamente para acá Ok, ok No pasa nada, no pasa nada No, justo no le llego Vale, Raiza está jugando también muy bien Está jugando muy bien mi equipo Qué bonito pinta eso Qué bonito pinta eso A ver quién vino para acá A ver quién vino para acá No, nadie quiso chasearla Justo ahora nadie quiere chasearla Esperate Que me quiera Que soy sin normal Que me está viendo el sentinela Que el sentinela me está viendo Que el sentinela me está viendo Ok, ok, ok Vamos a seguir Vamos a seguir No pasa nada No pasa nada Don't worry, don't worry Qué bonito pinta esto Vale, mira, mira que son pocas Pero muy pocas las veces Que yo me emociono con una partida Pero es que empezamos muy bien La verdad Empezamos muy bien Y eso me da muy buena espina Pero muy buena espina Vamos a intentar botarnos rápidamente La torre de mil Que ya Quiero por favor llegar Ay, es que se va a acabar la temporada Se va a acabar la temporada Y yo no voy a poder conseguir El pase a conquistador nuevamente Te lo juro Y eso es que supuestamente Quieres aspirar a más, eh Quieres aspirar a muchísimo más Y digo, ¿sabes qué? Esta temporada voy a llegar a la vienda Pero es que no, mira Eh No sé qué ha pasado No sé qué ha pasado últimamente Pero me he estancado horrible Vale, está Cristina abajo Y no sé si se hará O sea, si se hará la torre Que no se hablar No se hablar Vale, voy a intentar bajar, eh No, no, espérate Ya van a los demás Yo voy a limpiar entonces esto Si los demás bajan Yo limpio Vale, perfecto Vale, está por aquí No Vale, vale Cuidado Vamos por acá No pasa nada No pasa nada No pasa nada No pasa nada ¿Te la llevas? No, no se la lleva Te la llevas esta Buena, muy buena Muy buena Uf, media vida Que le bajé Ojo, pegamos bastante ya Le bajé media vida a la AC Media vida a la AC Vale, esta te la llevas Vale Y vale Perfecto No, 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 no ¿Qué haces esto aquí? ¿Qué haces esto aquí? ¿Qué haces esto aquí? Bueno, nos llevamos asistencia por lo menos ¿Quién murió? ¿Quién murió? Vale, murió Reiza Ok, no había visto para nada A Cristina, ¿verdad? Vámonos a baquear Vamos directamente para allá O es que mira Que también la están pasando No, no, muy bien Andy, Andy, mira Yo confío bastante en Andy Yo confío bastante en Andy Que sé que no va a pasar nada Vamos ya 6-1 Vamos prácticamente 5 minutos y medio De partida ya En breve ya 20 segundos faltan nomás Pero bien Este sentinol está en que nos pelean Pero a muerte, ¿eh? Sí, 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 sí Todas las teamfiles están siendo Por ese sentinol, mira Vamos a hacernos esta torre Yo sé que tenía que haber ido para allá Pero yo priorizo las torres, la verdad Creo que es más importante priorizar las torres Así que ni tan mal Espérate que se quieren hacer Nuestros sentinelas Así que eso no Quieren hacer nuestros sentinelas Y eso sí que no O sea, estamos básicamente peleando Media vida Para que Ay, ay, pensé que iba a subir más Estamos peleando media vida Por el sentinelo enemigo Para que tú te vengas a hacerle nosotros No, mi cielo Hoy no, hoy no Mañana tal vez Mañana tal vez Pero hoy no Vale, hemos tenido ¿Cuántas dos teamfiles? En la parte de abajo Por ese sentinela, ojo Está peleadísimo ese sentinela A ver, cuidado, cuidado Vale, creo que La segunda de Reiza No me maten, eh No me maten La segunda de Reiza Te potencia el daño, ¿verdad? O te da más resistencia, creo ¿Tiene sentido o no? Por eso me lo está tirando a los pies Cuando yo estoy apuntando Al menos quiero pensar eso No he jugado a Reiza Creo que solamente una vez Jugué en un directo De ahí no lo jugué más No jugué más a Reiza Lo siento mucho, de verdad De verdad 6-5, vale Uf Vale, 6-3 6-5 el tiempo El tiempo 6-5 Ok, mira Últimamente no sé qué me está pasando Con el tema de las partidas Pero mira Siempre intento concentrarme Un poco más ¿Por qué? Porque como ya la estoy palmando Más de una vez Siempre que comento mucho Me, 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 me Me distraigo Y eso ocasiona directamente Que la palme Pero que la palme muy feo Que la palme muy feo No ven, no Espérate, espérate Ok, ok, mira Si nadie viene por acá Vale, está Cristian por acá Mira, yo, yo, yo Yo voy a jugar Traejar al 100% Traejar al 100% ¿Qué quiere decir? Voy a estar focuseando torres Voy a estar intentando hacer Todos los objetivos posibles Y mira, vamos ya 6 minutos de partida Y todavía estamos peleando El Senti, eh 6 minutos de partida Y todavía estamos peleando El Senti Vale, vamos a agruparnos ya Creo que ya es hora, ¿no? Sí, sí, sí Creo yo que ya es hora Vale, cuidado, cuidado Viene Aramis por aquí Aramis por aquí Aramis por aquí Vale No, no le pegué en serio No le pegué en serio Vale ¿Quién se la lleva? Se la lleva Lot Ok, perfecto Vale Y se la lleva Aramis Y muerto Ok, perfecto ¡No! ¡No! ¿Quién se metió? ¿Quién se metió? ¡Nura! ¡Nura le salvó la vida a Aramis! ¡Nura le salvó la vida a Aramis! Sí, 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 sí Vale, vale A ver, espérate, espérate Espérate, espérate No, no Pensé que había muerto Andy Pensé que había muerto Andy No sé por qué Pensé que había muerto Andy ¿Quién fue el que murió? Ah, murió Raisa nuevamente Ok, ok, ok Madre de Dios Nora le acaba de salvar la vida a Aramis Pero como no te haces la idea Esa Aramis debe estar adorando a Nora en este minuto Yo si fuera Aramis Estaría besándole los pies a Nora Te lo juro Te lo juro que sí Madre de Dios que no fallo Estoy intratable como lo dije Estoy intratable con Aramis Ya me puse nervioso Ya me puse nervioso Ya me puse nervioso Vale, vale Pues gracias, gracias Madre de Dios Cuántos críticos le bajamos Me puse nervioso ya Me puse muy nervioso En serio Me puse muy nervioso ¿Cómo puedo estar fallando tantos disparos con Adel? ¿Cómo puedo estar fallando tantos disparos con Adel? Nada chicos Nada Miran los nombres Acaban de ver con quien estoy jugando Agréguenlo Ellos son los que me carglean Literal Agréguenlo Ellos son los que me están cargando Es que de verdad De verdad ¿Cómo estoy en estos rangos? Yo no entiendo por qué Si no sé Ni siquiera se ve Acertar la segunda habilidad de Adel Es que es increíble Es increíble Y ahora si le doy Es que es super random, ¿no? De repente si le doy Y la otra vez pasó también cerquita Y no le di Vale, vale Ahora mismo no le di Ahora mismo no le di Vale, están peleando abajo Pero como la otra realidad Pero como les dije Yo estoy jugando a tryhard Estoy básico Pobre de rey Se está palmándola Pero a cada 5 segundos Madre de Dios ¿Cuántos sentimientos? ¿Cuántas muertes sean? ¿Cuántos tiempo hay? Han habido ya en esta En este minuto Por el sentinela Ay madre de Dios Qué mala suerte Hijo mío Ya tienes que morir Lo siento mucho ya Ya tienes que morir Ay, me la llevo yo Y me la llevo yo Y me la llevo yo De verdad De verdad De verdad De verdad Vale, por fin ya Vamos a hacerlo Sentinela ya de una vez, ¿no? Vamos a hacerlo Sentinela ya de una vez Vale, vale, vale Voy a tirar Es que mira Ese es el problema para Adel Para Adel ahora mismo No es como otro No es como otro adekare Vale, que te mueras ya Que te mueras ya Madre de Dios Que se me fue uno de vida Se me fue uno de vida Espérate, espérate, espérate No, no Sentin, sentin, sentin Sentinela Creo que ya es hora, por favor Ya es hora de hacernos ya Ya es hora, ya es hora Espérate Un golpe más Un golpe más Un golpe más Un golpe más Madre de Dios Costó 10 minutos Costó prácticamente 10 minutos Para poder hacernos sentinela Y Y Bueno, 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 bueno Bueno, bueno, bueno Bueno, bueno, bueno ¿Qué está pasando aquí? ¿Qué está pasando aquí? Ahora mismo a todo el mundo Le están sangrando los ojos Soy muy consciente de eso Soy conscientísimo de eso Le están sangrando los ojos Acabamos de perder Media Torre Acabamos de perder Un Stix Acabamos de perder también Una Reiza Bueno, Reiza ya vivió Pero perdimos también A una Reiza por un sentinela Que nos costó 9 minutos y medio Que sí, que podía haber ayudado Al inicio Lo sé, soy muy consciente de ello Pero estuve priorizando Torres Así que bueno No sé exactamente Qué jugado hubiese salido mejor La verdad No tengo idea Es que había una salón Aquí a escondida Vale A ver, ¿te la llevas? No, no Cuidado Tenemos ya el Emocalips Que eso pinta muy bien La verdad Madre de Dios Es que estoy intratable Estoy intratable con la segunda De verdad Estoy intratable con la segunda Estoy intratable con la segunda Increíble Había olvidado la sensación De jugar con este héroe La verdad Tengo que mainearlo más nuevamente Tengo que mainearlo más nuevamente De verdad Ya ves Esto es culpa de Tigria De nadie más Que te mueras ya Vale, vale Está tan muerta ya Perfecto Esto es culpa Esto es culpa de Tigria Esto es culpa de Tigria Te lo juro ¿Por qué? Porque cuando salió Tigria Empecé a mainearla Como si no hubiese un mañana ¿Y qué pasa? ¿Qué pasa con eso? Pues pasa lo que tenía que haber pasado Desde un principio Pasa que estoy prácticamente metido Todo el día A ver, espérate ¡No! Madre de Dios Ahora le acaba de salvar la vida A Nora Pasó metido siempre Jugando con Tigria Que ya me olvidé Cómo usar este personaje De verdad O sea, no me olvidé Cómo usarlo Sino que me olvidé Acertar todas las esquiles ¡Eh! Vámonos de aquí No quiero saber nada Esta no es mi pelea Esta no es mi pelea Por favor Vale, vale, vale Que te mueras ya Vale, muerta Perfecto, perfecto, perfecto Vale Ok, vamos a seguir Vamos a seguir Si hizo el tifón O el espectro No estoy seguro ya Bueno, 10 minutos de partida Me imagino que es el tifón ya Me imagino que es el tifón Vamos a baquear Necesito maná No me confío En hacerme ese azul La verdad Con mi suerte Con mi suerte Con mi suerte Capaz de que todo el mundo Me ganqué Me ganqué Y me está esperando ahí En el azul Y me ganqué Vale, 5, 0, 5 Vamos prácticamente 11 minutos de partida Tenemos una ventaja Bastante considerable De 4 kills Bueno, de 5 ya Así que viene muy bien La verdad Viene muy bien Vale, vale, vale Vale, vale No, de 5 ¿Qué es que hablo? ¿Qué es que hablo? Ay, 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 ay Vale, vale Cuidado, cuidado, cuidado Vale, vale Tenemos ya 7 7, son 7 Que mi cerebro se atostó De verdad Mi cerebro se acaba de fundir Ahora mismo Ahora mismo me está saliendo Humo de la cabeza Te lo juro Ahora mismo me está saliendo Humo de la cabeza Muy buena Mira, él es Él es un Eh, eh, eh Pero por acá por mí Bueno, no tiene sentido La verdad Pero, pero Me ofende Me ofende mucho Ahí, te la llevas Madre de Dios Media hora Media hora Para acertar un disparo De verdad Media hora Para acertar un disparo Es que soy increíble La verdad Soy increíble Soy increíble Evidentemente estoy siendo sarcástico Porque es increíble Como puedo fallar tanto Eh, eh Aseguraría que ahí le di La verdad Yo aseguraría que ahí le di Ahora, tranquilo Tranquilicemos Tranquilicemos Vale, esa se la lleva Que, que, que Pegamos bastante Pero, no obstante Uf Ahí se la llevó Salomé Ok Vale, vale, vale Nadie por aquí Nadie por aquí Nadie por aquí Ok, ok Cristín está haciéndose el tifón El tifón que es que hablo El sentinela Ok, ok Vale, vale Tiro esta por lo menos Para, para, para Desgastar un poco más Y vamos a pegar Vamos a pegar Eh Vale, no sé que estoy haciendo Con mi vida La verdad No sé Teníamos que haber pegado A nexo No sé por qué Por qué no lo hicimos Teníamos que haber pegado A nexo No sé por qué No lo hicimos De verdad No sé Estamos alargando Tontamente esto De verdad No, acaba de poner Todo mi equipo No, no Espérate No, no Ray se acaba de morir Nuevamente Madre de dios Que acaba de pasar aquí Aquí fue totalmente mi culpa Aquí fue totalmente mi culpa ¿Por qué? Porque tenemos que haber pegado A nexo Teníamos que haberle pegado A nexo Pero desde el inicio No sé por qué He estado intentando Buscar más kill Es que de verdad Vale, vale Uf, se salvo Se salvo Ok, ok Cuidado Cuidado Hay que tener cuidado Oye, ese tiempo Que no juego con sticks Hace bastante Bastante tiempo Que no juego con sticks Ok, 516 Que vamos Aquí fue otra Comunidad Que fue totalmente Culpa mía Fue totalmente Un error mío ¿Por qué? Porque teníamos que haber esperado Básicamente a que A que A que Nada Esperar nada Que apenas llegara A los míos Tenemos que pegar al nexo Eso tenemos que haber hecho El inicio Pero no pasa nada Don't worry Un error Lo comenta cualquiera Perdón Has cometido otro 300.000 errores Alrededor de estos 13 minutos de partida Cállate Cállate Que soy muy consciente De ello Soy demasiado consciente De ello Vale, alias del triunfo Uf, ya estoy casi full Full, eh Con la tontería Ya estoy casi full Y a los 13 minutos de partida Así que eso significa Que estamos Esto significa Que no sé hablar Que estamos muy bien farmeados No obstante No es suficiente Como para poder One shotear Aunque técnicamente Con Adel No se puede one shotear Hay que ver Hija mía Pero si todo el mundo Se está viendo ¿Qué estás haciendo? Todo el mundo te ve Vale, la torre de bot Está totalmente tirada Soy muy consciente de ello Así que directamente Paso a defender esta torre Vamos a intentar Priorizar otro Otro tipo de objetivos En breve también sale El tártaro Así que hay que tener cuidado Con esto En breve sale el tártaro Así que hay que tener cuidado Vale, vale, vale No, madre de dios Que soy intratable Toma Traía por lo menos Tenía que pegarte Tenía que pegarte con algo Vale, vale Hay que permitirle Tirar una torre A Cristin Pero tampoco tanto, eh Tampoco tanto Vale, vale Cuidado, cuidado, cuidado No sé si va a quedar, eh Vale, ya va a quedar Perfecto, perfecto, perfecto Ok, ok Se lleva otra Ok 1690 Es que yo he pegado críticos De 3000 con Vale, muerta, perfecto Yo he pegado críticos De 3000 con Adele Ahora en su tiempo Cuando empecé a jugarla Pero ahora ya no Ahora ni el tato Uf, no, 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 no Puedo irse Está palmándola mucho, eh Vale, vale Perfecto, perfecto, perfecto Ok, no pasa nada No pasa nada No pasa nada Vale, vale Hasta yo me di un like Hasta yo me acabo de dar un like Hasta yo me... Que me han dicho ¿Por qué no le das like A tus compañeros? Pues no sé Me olvido, la verdad La verdad que sí Me olvido, me olvido Vale, cuidado, cuidado, cuidado Cuidado, cuidado, cuidado Vale, perfecto, perfecto Vale, vale, vale Vale, vale, vale Vale, vale ¿Cuánto le pegamos a Nora? Uf, a Nora no le pegamos Pero nada, eh Bueno, también es porque tiró la ulti Y justo se activó Posiblemente la habilidad de Kure No, estoy muertísimo Estoy muertísimo, no Sino lo siguiente, ojo Estoy muertísimo, no Sino lo siguiente Ok, vamos ya 13 minutos de partida Tenemos una ventaja Sí, bastante considerable Un poco menos de la mitad Pero tenemos esa ventaja Pero igualmente Algo estamos haciendo mal Y me refiero a mí, eh Me refiero a mí Que no estoy haciendo algo Para poder acabar con esta partida rápido Porque yo sé que De todos los disparos que pude haber dado Creo que el 90% de los que fallé De verdad De verdad Creo que hubiésemos tenido Un mejor resultado en ese sentido Pero como le digo Es que no sé por qué decir Es que es mi culpa Es mi culpa, ¿por qué? Porque empecé a jugar con Adel Después de bastante tiempo Que no lo he jugado Así que creo que es normal Que falle Bueno, es que no, no, no O sea, si de por sí Yo soy manco Al fallarla Al jugar con un héroe Que no jugaba hace tiempo Mi nivel de manquiadez Se suba un por cien Me entiendo Y es por eso Y es por eso básicamente Es por eso básicamente Ok, ok No pasa nada, no pasa nada No pasa nada Vamos a intentar sacar Una buena partida No obstante Hay que hacer Uff, uff Muy buena Muy buena, muy buena Decía que igualmente Hay que hacer todo lo posible Para evitar que ellos Se fiden, eh Hay que hacer todo lo posible Para evitar que ellos Se fiden Vamos 7, 2, 7 Tampoco vamos tan mal Pero podríamos ir Mucho mejor, la verdad Podríamos haber ido Muchísimo mejor Vale, ya salió el Tartar Lo ven Pero aquí tenemos Un Aramis No, madre de Dios Madre de Dios Vale, no, no Tenemos una Nora por aquí Creo que es una Nora Sí, sí, una Nora Uff, no sé si peguele al Tartar Lo ven No estoy seguro Voy a intentar pokear Todo lo que pueda, eh Voy a intentar pokear Todo lo que pueda Porque Stick se lo hace rápido En teoría Eh, no, no Ah, vale Stick se está ahí Está haciendo vida, vale, perfecto, perfecto Yo estoy pegando Yo estoy pegando todo lo que pueda Vale, voy a ayudar a Stick ahora Ya los aleje Es que tiene que hacer eso Tiene que pokear Tiene que pokear Todo lo que pueda Muy buen Andy Muy buen Andy Tiene que pokear Todo lo que pueda Para intentar sacar Para intentar alejarlos Básicamente Ya que si tienen pocas vidas No se puede hacer Igualmente Stick Se hace un Tartaro con facilidad Así que no tengo problema Con ello, la verdad Como pueden ver Ya tenemos el Tartaro ahora mismo Así que perfecto, perfecto Perfecto Yo siento que Sí, sí Ahí le marqué lo siento Porque fue mi culpa, la verdad Fue mi culpa Dice, ¿qué pasaron? Es que me robé el Tartaro Básicamente Me robé el Tartaro Básicamente Tiene que haberse lo llevado a él Así que por eso le marqué lo siento Vale, cuidado, cuidado Cuidado que la pongamos Que, que, que Que no importa Que, como te digo No importa No importa que tengamos El Tartaro No importa Igualmente la podemos Poner más tranquilamente Así que cuidado, cuidado Vale, cuidado Cuando le bajamos a ella Cuando le bajamos a ella Toma 1400 Vale, no es mucho tampoco Ojo Vale, creo que estoy allí ¿No? Sí, sí, sí Creo que estoy allí Creo que estoy allí Vale, vale Cuidado que me está picando La barbilla ahora mismo Me está picando La barbilla ahora mismo Bueno, oh no Vale, no es la barbilla Sino aquí Vale, me acaban de one-shootear Me acaban de one-shootear Me acaban de one-shootear Con un combo Corre Andy Corre como si No, 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 no Madre de Dios ¿Qué está pasando aquí? Pero, oye Aguanta bastante Reiza, eh Con la tontería Aguanta bastante Con la tontería Aguanta bastantísimo Vale, joder Una triple Que se acaba de hacer Aramis 895 Que vamos Madre de Dios Que acaba de pasar aquí Que acaba de suceder aquí Alguien me explica Por favor Que acaba de suceder aquí Es que es increíble Es increíble Lo que acaba de suceder aquí Estamos palmándolas Como desgraciados De verdad Estamos palmándolas Como desgraciados Vale 17.53 Vamos ya prácticamente 18 minutos de partida Y yo He manqueado Como no te haces A la idea Adel Lo siento mucho Lo siento mucho Adel Ya no te manejo Como te manejaba antes Ya no te manejo Tigria Tigria es la culpable Tigria es la culpable De todo esto Si, si, si Tigria fue la que me Eh, que le pasan Tigria fue la que me La que me involucró En el mundo de De, 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 de Bueno, la que me alejó Básicamente De Adel Eso fue lo que Lo que hizo Tigria Tigria me alejó de Adel Tigria es tóxica Eso es lo que pasa Eso es Eso pasa Vale, me he perdido La película que acaba de pasar aquí Vale, vale Cuidado No, no No la está aquí No la está aquí No la está aquí ¿Qué? ¿Cómo sabía que estaba aquí? ¿Hola? Eh, estoy mortísimo, eh Si, si, si Estoy mortísimo Estoy mortísimo Es que me acabo de quedar desconcertado Y como no la supo Bueno, en fin Cosas de la vida Cosas que pasan en esta vida No tengo nada Con que discutir La verdad Acaba de morir todo el equipo También vamos a ver si Andy se salga Aunque dudo mucho Dudo mucho que Andy se salga Espérate, espérate, espérate Se salvó Andy Sí, 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 sí La próxima vez que diga algo Me callaré La próxima vez que diga algo Me callaré, la verdad Vale, me sorprende ¿Cómo no la me vio? 2, 5, 10 Que va Pero bueno Súper raro, la verdad Súper extraño Aunque, bueno Si no mal recuerdo Cuando tiras la segunda No se ve ¿O sí se ve? No, no Se ve cuando la tiras ya Bueno, en fin En fin Ya no quiero meterme más en ese lío Vamos a intentar ganar esta partida Si estoy grabando Si estoy grabando Es que más de una vez Más de una vez ya Más de una vez la he liado Más de una vez la he liado Así que vale Estamos 100% de batería Y quiero mantenerlo así La verdad Estamos con 100% de batería Y quiero mantenerlo así Aunque ahora No sé si se escuchará el juego Al momento de haber subido La barra de notificaciones Ojo con los meninos de arriba Vale, vale No pasa nada Cuidado con Tartalo Que se pueden hacer Tartalo Madre Dios Hoy no sé qué me pasa Estoy Tartal mudiando tontamente Te lo juro Es que estoy nervioso Y quiero ganar esta partida Necesito ganar esta partida De verdad Que no me la merezco Lo sé Por las mancadas que he hecho Soy muy consciente de ello Pero necesito hacerlo Ya es algo que viene en mí Es algo ya que viene en mí Por favor Por favor que necesito hacerlo Ah por cierto No estoy seguro Si el día de hoy Que están viendo esto Que es lunes Haré un directo en la tarde Ojo No estoy seguro La verdad No estoy seguro O puede que sea hoy O puede que sea mañana No obstante Lo estaré avisando de toda forma Porque estoy trabajando en ello La verdad Estoy trabajando en ello Así que Cuidado con esta Vale acaba de morir Stix Acabamos de hacer El centenela Ahora tenemos el de buff Así que No se le apunta Hacernos el Tartaro ahora Pero no obstante Tenemos que ayudar A quien A Andy No no A Zenon A Zenon Ok 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 Oh hace tiempo Que no juego con Nora Deberíamos hacernos Tartaro Tenemos la maldición Del tío con que usa Vale cuidado con Nora Cuidado con Nora Vale 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 No 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 Muy buena Muy buena Aramis 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 Hay que ir por Aramis Por Aramis Vale perfecto 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 Y eso se me llega Madre Dios He fallado todas Es que creo que más No pude fallar yo Más yo no pude fallar De verdad De verdad que más No pude hacer Vale creo que Ah Stix se acaba de morir Vale Debemos acabar No nos podemos hacer el Tartaro No 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 nos podemos hacer el Tartaro Deberíamos acabar ya Creo que es lo mejor Es que hemos alargado Tontamente esto Ya mira 21 minutos De partida increíble Hemos alargado Tontamente esto Vale te lo llevas Sigo bajando menos de 2000 Algo está fallando aquí Algo está fallando aquí Vale 1500 de verdad Es que estoy bajando 1500 Debería bajar más de 2000 Mínimo más de 2000 Porque antes te lo juro Que pegaba críticos de 3000 Con Adel Algo está fallando aquí Adel Lo siento mucho Lo siento mucho Adel De verdad Lo lamento Lo lamento Vale cuidado 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 Vale 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 Espérate 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 Ah madre de Dios Madre de Dios Que otra vez vamos a palmarlas todos 1800 A ver si puedo matarle Vale Por lo menos lo maté Vale Cuidado Cuidado Vale 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 Que penita Que penita Que penita Que penita Vale Perfecto 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 Como estamos alargando esto De verdad Increíble 10-5-11 Ya he muerto más veces De la que quería Vale Sticks Es que Sticks Se lo hace con facilidad Sticks Se hace eso con facilidad Que bonito es jugar con Sticks De verdad Que bonito es hacerlo Anonym Está jugando muy bien Con Sticks Ojo Mira como se quedó el nexo Mira como se quedó el nexo Hoy Un backdoor Podemos hacer un backdoor tranquilamente Vamos ya 22 minutos de partida Que maldita locura Podemos hacer tranquilamente un backdoor Y podemos acabar esto ya Si pegamos todo Creo que se mata Si destruimos esa torre Si matamos esto Creo que si la destruimos Creo que si la verdad Vale vale Cuidado Cuidado Es que mira 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 cuánto pega Pero vamonos para atrás nomás Vamonos para atrás nomás Menos mal Menos mal No mueras No mueras hijo mío No mueras hijo mío Esto ya está sudando y todo De lo nervioso que estoy Esto ya está sudando y todo De lo nervioso que estoy Eh Que no le tire Vaya BM ¿Por qué le haces BM? ¿Por qué eres así? No hagas eso por favor No hagas eso por favor No hagas eso Vale 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 Tranquilo tranquilo No sé si cambiarme la build Es que ya no estoy No estoy ni seguro la verdad No sé si estoy bien con esta build No sé si algo tengo que cambiar No tengo idea la verdad La verdad que no tengo nada de idea No tengo nada de idea Vale cuidado 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 Ok 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 1020 en un básico No es lo que quiero la verdad No es lo que busco No es lo que busco No pero es un base Cállate Cállate que no es lo que busco No es lo que busco Extraño a mi Adel De verdad La extraño bastante A mi anterior Adel A la Adel actual que tengo No No para nada Extraño a mi Adel A mi Adel la extraño Madre dios Es que mira Mira lo que estoy haciendo Mira lo que estoy haciendo No mueras por favor No Madre dios que mala suerte Vale Voy a pegar como desgraciado No Vine a por mi Que te mueras ya Vale 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 cuidado 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 No posiciono No posiciono Que te vayas Que te vayas Vale vale No Vale No No Me acaban de matar de nuevo Vale vale Limpia Andy Vaya como estamos alargando esto Sigo diciéndolo Eh eh Ojo los minions de arriba eh Los minions de top No justo se mete la oleada de la enemiga Vale Andy va a limpiar creo Va a limpiar rápidamente Y ahí va a rotar Porque Andy tiene bastante movilidad Así que Andy se lo puede permitir tranquilamente Andy se lo puede permitir tranquilamente Andy hijo mio Vale vale cuidado 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 Vete a vete Corre 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 hijo mio como si no hubiese un mañana Corre hijo mio como si no hubiese un mañana No acaban de matarlo Andy Acaban de matarlo Andy Vale salgo Cuanto sale sticks Mira voy a vender algo Tengo que vender algo de ley Voy a Vender las botas No se que vender Mira voy a sacar Uff Es que no se si buena idea Vender las botas Vamos a regarlo Y me voy a poner el profeta del caos Para Salome Básicamente F quería hacer tiempo No pasa nada Andy No pasa nada No pasa nada Vale Vender las botas Para un ADC Creo que no es lo mas No es lo mas inteligente Soy consciente de ello eh Soy muy consciente Que no es lo mas inteligente Pero es que necesito buscar mas daño Uff mira que lento Vamos Dios Dios Que lento soy Soy lento No obstante eran botas de 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 No mas Así que creo que con ADC Me lo puedo permitir Porque como ya estoy en nivel 15 Ya el cooldown ya es De por si ya es bajo De la segunda habilidad Mira son solamente dos segundos Como siempre Vale cuidado cuidado Tengo que Tengo que fucusear simplemente a ADC Vale Tengo que fucusear a ADC Vale 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 ok 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 Vale No murió Vale vale No pasa nada No pasa nada Uff Están todas juntos Que eh Eh Pero hijo mio A ver a ver He visto gente He visto gente He visto gente He visto gente Que es greedy Y luego sigue a Grammys Ya esta Ya esta Eh mira No me había dado cuenta de sticks Eh Corre Corre Tengo que correr No me queda otra Por favor Por favor Ay dios mio Que soy muy lento Ay por favor Que soy muy lento Ok ok Madre dios 25 minutos de partida 25 No es que no se si merezco ganar esto No No estoy seguro la verdad Pero quiero ganar esto La verdad No merezco ganarlo Pero quiero ganarlo Ese Esa es la mejor frase estructurada Que puedo decir No merezco ganarlo Pero necesito ganarlo De verdad Es algo propio Me lo merezco Vale esta está muerta Pero por lo menos Si soy sentinela Así que no sale a cuenta para nada No sale a cuenta Para para Pero absolutamente Para absolutamente nada 25 minutos de partida Casi 26 minutos de partida Vamos 38 36 Nos remontaron Pero de forma increíble Nos remontaron de forma increíble De verdad No se exactamente que hacer ya Eh No se exactamente que hacer ya Vale 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 ok 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 Es que igualmente me llevo todo eh No 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 Vale lo hizo muy bien la verdad Creo que es tontería Fue tontería haber vendido las botas La verdad Sigo pensando lo mismo Creo que si fue tontería haber vendido las botas Cuidado 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 Vale vale Es que Adele Es que Salome es un problema bien grande Es como te digo Mira en otras circunstancias Mira voy a vender esto Me voy a poner las botas nuevamente Porque de verdad Fue tontería haberlo hecho Fue una tontería tremenda haberlo hecho Porque aquí no puedo No puedo reemplazar nada más En fin Creo que si hubiese tenido otro ADC En este caso Para este tipo de situaciones Era Funcionaba mejor cualquier otro tipo de ADC Que Adele La verdad Por eso te digo que Pero no obstante Adele no es para alargar tanto una partida Si no va a ser muy Pero muy complicado ya Porque sabemos que Adele A inicio de partida Y en mid game Y por inicios de early Que suena raro La verdad Suena raro a inicios de early Pero a inicios de Perdón A inicios de late Revienta Pero ya en 27 Casi 30 minutos de partida Como que todo el mundo ya aguanta bastante Así que por eso es complicadísimo Complicadísimo Pues el pick rate de Adele No está muy 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 alto La verdad Pero igualmente Eso no es justificación Para decir que sí Que manquí Manquí más una vez Manquí más de 2 De 3 De 4 veces Manquí creo que más de 20 veces Creo que si son contadas Literal son más de 20 veces Soy muy consciente de ello Pero igual No obstante Como te digo Mi única excusa Puede ser que no he jugado a Adele Hace tiempo La verdad Y sí, sí Soy manquísimo con ella Soy consciente de ello Vale, cuidado Salomé es el problema La verdad Salomé me preocupa muchísimo Es que mira No le bajamos nada Increíble Increíble Vale, todo equipo Salomé Todo equipo Salomé Todo equipo Salomé Todo equipo Salomé Todo equipo por ella Vale, perfecto Perfecto, perfecto Tenía que ir a por ella Tenía que ir a por ella Eh, eh, eh Vale, me acaban de one shot Nuevamente Uf, 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 uf Es que tenía que ir por Salomé Salomé me preocupa muchísimo De verdad Salomé me preocupa bastantísimo Ok Eh, los minions Vale, están maqueando ya Están maqueando ya para los minions Así que Uf Que difícil está pintando esto Pero muy, 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 muy difícil Pero muchísimo Vale, Sticks está haciendo el tártaro En teoría se lo tiene que hacer fácil Lo que tiene que hacer ahorita Es básicamente eso Distraer, distraer todo lo que pueda Alex lo que tiene que hacer Es distraer todo lo que pueda Y también Muy buena, muy buena, muy buena Muy buena Que se lo pueden hacer tranquilamente Muy buena Muy buena, muy buena Muy buena Vamos, vamos Ya acaban los minions Qué bien Qué bien Madre de Dios Cuánto se sufre para ganar una partida De verdad Lo siento mucho de él Lamento mucho haber manqueado tanto contigo No me merezco para nada este MVP Pero para nada Para absolutamente nada En fin 119 Da igual Vamos chicos con los saludos De verdad Quiero mandar un enorme saludo A Mauro Fernández Un enorme saludo A Darashadun O sea A Christian Welling Un enorme saludo A Justine Y a su hermana Yaren Solange Un gran saludo A Víctor Pérez Un enorme saludo A Aiden Y un gran saludo A Santiago Ruel Y un enorme saludo A Sato Matsuksaka Que ojo Dice ¿Me saludarías a pesar de ser una Yander? Pues claro que sí Claro que sí Así que nada chicos Muchísimas gracias por ver este video No olviden suscribirse Recuerden que subiré un video todos los días Un beso Un saludo Ahora los dejo Chaito